La dimensión en la que yo vivo es la siguiente Una sociedad existe cuando tiene una clase dirigente Una clase dirigente es un grupo que piensa en un futuro colectivo y se separa de su ambición individual La suma de las ambiciones individuales no da un país da una selva Y en alguna medida los argentinos estamos tan decadentes hace bastante tiempo que creemos que el dinero es más importante que la idea Entonces la ambición se come al pensamiento Hoy la Argentina cuando hablamos de los grupos de los radicales, de los peronistas, de los de la cámpora no se hace en torno a un pensamiento Para darle un poco de humor a la cosa diría que si no fuera por Brancatelli no podríamos interpretar lo que piensan Foster, Feynman y González Brancatelli es el que los explica es el que los baja la realidad Pero digo el pensamiento terminó siendo un instrumento del poder El pensamiento terminó siendo un instrumento del poder No, no. Pero eso es el que la realidad